El furor de apareamiento ya terminó. Los sapos van a regresar a los campos. Al menos los sobrevivientes lo harán. Los pequeños tritones han empezado a salir de los huevos que fueron puestos hace tres semanas. Su papel principal en las próximas semanas será satisfacer el voraz apetito de criaturas como la crisálida mosca dragón. El tritón recién nacido es indefenso. La crisálida recién nacida es mortal. Está equipada con un arma interna, una pinza como brazo que sale de su mandíbula. Ninguna criatura divinita está a salvo de la crisálida. Pero con parientes como los tritones adultos, los recién llegados no necesitan enemigos como las crisálidas. Los tritones, y en ese aspecto las ranas y los sapos, con frecuencia se comen a sus propias crías. A medida que la primavera da paso al verano, la garza añade nuevos alimentos a su dieta. Los renacuajos se han convertido en ranas. Están como del tamaño de un cacahuate en su cáscara. Y si usted es una garza, son deliciosos. A veces parece un milagro que cualquier criatura joven sobreviva aquí. Y la realidad es que muy pocas lo logran. Por cada 25 huevos puestos, solo emergerá una rama del estanque. Pero siempre hay algunos ganadores en el juego de números de la naturaleza. Ha llegado el momento en la vida del estanque de que las criaturas que puedan partir lo hagan. Para la crisálida mosca dragón, eso significa algunos cambios espectaculares. Con un repentino aumento en la presión sanguínea, cuartea su duro caparazón externo. Y luego, en las siguientes horas, una mosca dragón se libera. La cabeza y el tórax salen primero. Y eso requiere de un esfuerzo tan grande que la mosca dragón debe descansar otros 20 minutos. Luego se endereza. Se agarra de los restos de su vida anterior y logra sacar su abdomen. La sangre ya está bombeando en los tejidos de sus finísimas alas. Las extiende para que se endurezcan con el sol. Su metamorfosis pronto habrá concluido. Los sapos hicieron sus cambios bajo el agua. Pero ahora tienen pulmones en lugar de franquias. Vivirán la mayor parte de su vida como criaturas terrestres. Los tritones han comenzado a encaminarse de vuelta a sus fríos migales. El otoño avisa que el estanque estará cerrado por esta temporada. La garza apunta su pico hacia el sur, a otros estanques lejanos. Y cuando los días empiecen a ser fríos, la rama se esconde con la cara hacia arriba en los bancos de lodo para hibernar durante el invierno. Hasta que llegue el siguiente abril a infundir nueva vida en millones de estanques por todo el nuevo mundo salvaje. Saben, no existen los llamados tanques ordinarios. Cada estanque, por definición, es una extensión pequeña y poco profunda de agua fresca, con una temperatura constante desde la superficie hasta el fondo. Pero conforme a eso, cada estanque adopta sus propias formas especiales de vida. Nuestro estanque está en la plenitud, en la flor de su vida. Un hábitat rico y vital para una sana cadena alimenticia de plantas y animales. Pero nuestro estanque partió de un buen inicio. Fue dejado atrás por un río pequeño que cambió su curso. Se convirtió en un atractivo lugar para vivir, primero para la vida vegetal y las bacterias, y luego para los insectos, reptiles y lo demás. Y lo más importante de todo, es que dejaron que se desarrollara él solo. La naturaleza decidió que moriría y que viviría ahí. Nadie lo ha secado para ser un complejo residencial. La lluvia tóxica o de ácidos que lo mataría rápidamente no ha salpicado aún su superficie. Nuestro estanque se secará y lo rellenarán y morirá, claro. Pero esperemos que pase cuando la naturaleza lo decida, no nosotros, en el nuevo mundo salvaje. Una felicitación a Martín Colette y su estación de paso de la vida silvestre en el Bosque Nacional Ángeles de California, fundado en 1969. Esta instalación funciona principalmente como una posada para animales exóticos y salvajes que están enfermos, heridos o abandonados. respaldada solo por donaciones públicas y membresías. A mediados de los ochentas, la posada había crecido a 200 acres de paisajes cercados que albergaban a más de 800 animales, desde mapaches y zorros hasta osos y tigres. La mayoría de los no nacidos aquí eran mascotas maltratadas o animales de espectáculos. A muchos les quitaron las garras, los colmillos y padecían de desnutrición. Colette y su equipo de voluntarios les proporcionan cuidados y comodidades a estos animales hasta que les encuentran hogares permanentes en zoológicos.